Gracias señores, con ustedes Paco Mario Y a Guaribe Buenas noches señoras y señores, sean bienvenidos a la gran elección de la gran dama del carnaval de las palmas de Gran Canaria 2008 el carnaval del Olimpo hemos comenzado el evento con la extraordinaria intervención de la comparsa Y a Guaribe segundo premio de interpretación y primer premio de vestuario de este año y un éxito más, el de esta noche y por supuesto otro premio para ellos el aplauso de todos ustedes para Y a Guaribe Enhorabuena Gracias Es un placer estar aquí nuevamente y con todos ustedes Como les decía, la gala elección de la gran dama del carnaval son siete las candidatas que optan a este premio siete entrañables damas, siete entrañables señoras pero optan además no solamente al título y a los cuatro títulos de dama de honor optan a pasárselo estupendamente bien igual que ustedes y a mí me gustaría particularmente que ese deseo, ese estado de ánimo de las siete candidatas reinara también en ese foro interno de los diseñadores de todos los que estamos esta noche aquí Bueno, vamos a seguir y lo vamos a hacer con un gran artista de la tierra Un día nació allá en la isleta como un servidor y dice Voy a ser artista y lo voy a hacer para que la gente se lo pase bien Lleva pues un montón de años haciendo reír al público haciéndoles pasar un momento entrañable, divertido como el que va a producirse seguidamente aquí en este fantástico escenario Canta, se transforma, hace lo que quiera con el arte, con su buen quehacer Lleva pues ni se sabe los años, que es muy difícil mantenerse casi 25 años en una misma sala de fiesta, abajo en el sur, concretamente en Westfalia y como dice nuestro paisano Braulio, sobran las palabras Vamos a recibir con ese cariñoso aplauso a Pedro Dactari Una cara muy gitana, de unos crisos como soles Va Rocío la gitana, destrozando corazones Lomocito pinturero se desvive por tirar A su paso los sombreros y en alto le suelen clamar Chiquita, morena, igual que la macarena Morena, chiquita, huele a nalto y clave Ay, morena, con tu mirada me tira las penas Y diera mi vida entera por conseguir tu creare ¡Vamos! Ese puti bronceado de Rocío la gitana Solamente lo han pintado un pinto de tierra hispana Los mocitos pinturero no se atreven a pintar El colo de esa gitana, que en alto le suelen clamar ¡Esa palma! ¡Vale! Chiquita, morena, con tu mirada me tira las penas Y diera mi vida entera por conseguir tu creare ¡Vale! ¡Vamos! Chiquita, morena, huele a nalto y clave ¡Ay, morena, con tu mirada me tira las penas! Y diera mi vida entera por conseguir tu creare ¡Vale! Buenas noches ¿Quién lo iba a decir? Que iban a sacar en el cartel mis zapatillas 40 años corriendo en el confitaco de las alpargatas De calamar y ahora están en la foto Y después me decían ¿Anda a estar y dónde va con las zapatillas? Son todo terreno Sigue para el confitaco, para Teró y para la puntilla De aquí para arriba a la Pantoja Y de aquí para abajo a Julián Muñoz Y aquel mariquita Aquel mariquita que vino a Las Palmas a un concierto de Tenerife Y no había apartamento No había ni pensión, no había nada Y una le dice Mira, yo conozco una pensión que es de escándalo La llevó a la única pensión que había Que no había más ninguna Y le dice el dueño de la pensión Hay un problema ¿Qué problema? Porque mariquita era de Tenerife Sí, porque no hay Si vienen todos para acá Y no veas tú cuando en una habitación Dice, pero mira, hay un problema Que hay una pulga muerta ¿Cómo? Sí, pero eso ya está muerto y a eso nada No veas tú el mariquita Solamente por ir al concierto que quería venir Se acostó aquella noche Al día siguiente cuando le pregunta al dueño de la pensión ¿Qué tal? Se mire Con la pulga muerta no tuve problema Pero con la que vinieron al intierro sí Que me chuparon hasta la sangre Muchas gracias Muchas gracias querido público Y hasta luego ¡Gracias! Siempre está en mi corazón El hechizo de tu amor Es la dulce sensación Que da mi vida su valor Siempre está en mi corazón Siempre está en mi corazón El embrujo de tu voz Ese melodioso son De tu cantar arrugado En mis noches al soñar Tienes tú para calmar El dolor que me quedó De nuestra actual separación Siempre, siempre yo te espero Del recuerdo prisionero El hechizo de tu amor Siempre está en mi corazón Siempre está en mi corazón El carnaval Es para reír No hay que llorar Para gozar El carnaval Para disfrutar Y vivir cantando